Viene para el jean a darle Que viene para el jean a darle Mira te pregunto algo Que tu vas usando mi audífono Tu me cambiaste los tuyos por los míos y los míos por los tuyos Porque yo tengo los tuyos Me siento como que estoy abrazando ¿Por qué eres esto? Pero no son más Son a prueba de sonido Papi todo el mundo para el jean Miren Los patiflacos, los patiflacos A mi no se me quita mi patiflacos Ya eso es del Miren los patiflacos O sea se pone fuerte dentro Patiflacos Patiflacos al time ¿Qué está haciendo? Pecho y espalda Pecho y espalda ¿Qué tú vas a hacer hoy? Yo para la piscina ¿Tú vas a venir? Yo no, yo voy Yo voy ¿Pero? Mira pero ¿Qué dicen? Para Para ¿Para Para 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 Mira el otro Mira el otro Mira cuando tu Cuando tú manejas el uno y el dos Cuando tú manejas el uno y el dos Tú manejas el uno y el dos Mira Mira, saluda que está en vivo. Saluda. Vamos a la piscina, Corillo, en Guatemala. El cabrón me corre. Mira, estamos activos, estamos activos, estamos con Milton. Estamos con el Capi, directamente RD. Directamente RD, el Capi favorito de nosotros. Así que tú lo ves chiquito, pero papi, vi que cogió a uno y todavía está en el hospital. Está bien. Mira, digo, ay, dime. No venga a joder con el teléfono, mira, me voy por el carajo. Nati, despídete. Vamos a ver, Nati, vamos a ver, Nati. Vamos a ver, Nati. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué tú hice? ¿Ah? ¿Quién quiere bajarle uno? Sí, por...